un par de veces versus Diamante, quien siempre parece desprender a las contendoras. Allí la tienen. ¡Listo! ¡No te esperas! ¡Esto es mi interés! ¡Te quedo dando a lo grado con anterioridad! Diamante está cerca, durante ese pequeño movimiento, si se conecta, lo hace. ¡Ella, grande, se deja que Diamante se equivoque! ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿27 segundos? ¡Esto debe ser todo un récord! ¡No, esta vez!